y básicamente todo este es el malecón aquí si no traes mucho dinero no importa tú puedes venir aquí a recorrer el malecón me imagino que en la tardecita aquí puedes venir a echarte una chela a gusto disfrutar ya que baje el sol yo necesito grabar a estas horas porque es donde puedes captar unos azules más hermosos pero si tú quieres venir ya más tardecito cuando ya se metió el sol estaría perfecto que tenemos un museo de isla cozumel pero hoy ando buscando otra cosa que padre este yo andaba buscando este barco por mucho tiempo y me encanta me encanta como se ve lo voy a poner motor nuevo le voy a poner una buena vela y nos vamos a ir a las bahamas quien se apunta suscríbanse si se apuntan y vamos a ver estos son los paisajes a los que me refiero que tiene cozumel yo necesito ir a tomarme una foto de este barco que quedó ahí varado como la sirena de los héroes pero en el agua muy transparente vean cómo están ahí todos los peces y se alcanzan a ver muy bien por la transparencia del agua y vean qué padre qué padre toma ya se ve tu cara ahí esto es cozumel señores vean qué hermoso vamos a acercarnos un poquito ahí para ver todo el arte vean era de madera todo toda la cubierta del barco un montón de peces vean y vamos a ver qué podemos ver aquí órale mira ahí estaba toda la cubierta qué padre me encanta este tipo de cosas para bucear así como en barcos hondidos hacerse lo mejor imagínense un avión algún día les puedo hacer un video buceando en un avión de esas que se hunden allá en las bahamas y bueno vamos a seguir nuestro recorrido todavía tenemos mucho que caminar por allá vamos a seguir